Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Él te la dará Él te la dará, mi hermano Él te la dará Él te la dará, él te la dará, él te la dará, mi hermano, él te la dará, búscale la mañana, búscala a mediodía, búscala por la noche, búscala al otro día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, él te la dará, él te la dará, él te la dará, mi hermano, él te la dará. Busca la bendición de Dios, 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 busca la bendición de Dios. Él te la dará, él te la dará, él te la dará, él te la dará mi hermano, él te la dará. Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la noche, búscala al otro día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, él te la dará, él te la dará, él te la dará mi hermano, él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Él te la dará, él te la dará, él te la dará, él te la dará mi hermano, él te la dará. Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la noche, búscala al otro día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, él te la dará.